Las últimas novedades del Taekwondo ITF están en este programa y se viene un esperado regreso con gloria. Una gloria para todos. Estamos contentos, yo particularmente feliz porque soy su profesor, pero también porque le respondimos al gobierno que nos ayudó, al club de regatas y a todo lo que confiaron en nosotros. O sea que hay muchos corazones felices esperándolos con los brazos abiertos para cuando lleguen, que seguramente estarán acá tipo el 10 de agosto. Bueno, repasemos un poco los logros. Bueno, Laura salió campeón mundial en forma, medalla de oro, le ganó en la semifinal a una australiana y en la final a una local de Inglaterra. Lo de Marco y Leo fue algo medio especial. A Leonardo le tocó competir en la semifinal con un chico de Buenos Aires, Pablo Estupendengo. Casualmente en la categoría de varones hubo tres argentinos. Y le tocó disputar en la final contra Marcos Luján, los dos de regatas, los dos correntinos, cuando Marco le dejó en el camino a un australiano y a un inglés también. Entonces, y bueno, Leo le ganó a Marco en la final y bueno, Marco quedó segundo en forma y Leonardo quedó primero. Y el chico de Buenos Aires, Estupendengo, quedó tercero. Así que el podio de varones fue todo para Argentina. Y después, en lucha, Marco, bueno, fue el que más se destacó porque ganó en la categoría a más de 82 kilos obteniendo la medalla de bronce el tercer puesto. Seguramente los van a recibir con todos los honores. ¿Ya se está pensando en alguna ceremonia? En realidad no tenemos nada armado. Estamos expectantes, contentos y seguramente vamos a improvisar. Vamos a dejar que el corazón y la voluntad mande, porque en realidad no hay honores que supla todas las alegrías que nos dieron. Bueno, seguramente van a tener muchos méritos de acá en adelante por todo lo que hicieron por nosotros.